El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66-76. Estamos en Superastro Luna, para hoy martes 31 de mayo nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan. Las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Número 8, 7, 9, 2, el signo Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número 8, 7, 9, 2, Capricornio. 8, 7, 9, 2, Capricornio, 8, 7, 9, 2, con el signo Capricornio, delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.